El plazo para validar las tarjetas de solidaridad vencerá dentro de dos meses, de acuerdo con la información ofrecida por el director regional de la entidad, Cornelio Hernández, quien además afirmó que un porciento considerable de los beneficiados con la ayuda del Estado ya han realizado el proceso. Unas 43 mil familias a nivel de la región nordeste. A la fecha tenemos la certeza, todavía no tenemos el 100% de lo trabajado, pero a la fecha tenemos trabajado unas 35 mil familias, es decir, de 43 mil hemos autentificado los datos de unas 35 mil familias. El funcionario dijo además que quienes no han presentado la validación deben pasar por la oficina de la Administradora de Subsidios Sociales ubicada en el edificio gubernamental en esta ciudad, de lo contrario serán suspendidas definitivamente. Para las familias que no se han presentado, tienen la posibilidad todavía de dos meses hábiles para que se presenten con su tarjeta en las manos, con su cédula de identidad, para nosotros quitarle la suspensión y que puedan continuar transando y haciendo uso de su tarjeta Solidaridad. Si no aparecen en ese laxo de tiempo, habrán perdido su tarjeta. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.